...estudiantil se transforma en un problema social. Cuando en seis meses de huelga han demostrado que el gobierno derechista de Piñera es un gobierno obcecado. En seis meses ha reventado una crisis entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En seis meses los jóvenes nos han enseñado que si es posible llegar en forma transversal a tomar toda la sociedad en un conjunto para que haya una nueva constitución, para que el próximo gobierno chileno sí escuche a los pobres, sí escuche al pueblo. En estos seis meses nos hemos dado cuenta desde el extranjero que ni todas las protestas del mundo van a hacer cambiar a este gobierno porque el gobierno lleva en las venas el neoliberalismo. Todas las mesas de diálogo que se han planteado hasta el momento antes de ir a conversarlas ya han sido soletas porque el gobierno lo que ha querido hacer con las mesas de diálogo es prolongar estas huelgas hasta que los jóvenes se cansen. Pero es ahora cuando nosotros que estamos afuera del país necesitamos apoyar a nuestros jóvenes es ahora cuando nosotros debemos ser los transportadores debemos ser los que difundan la idea de nuestros jóvenes en Chile. Es importante este acto no somos más de 30 personas pero sí somos los que estamos conscientes de la problemática y tenemos que difundirla. Es ahora cuando realmente empieza la lucha política en Chile es ahora cuando tenemos que mantener nuestros contactos con la gente del interior y no solamente de Chile sino que con la gente de Colombia con la gente de México con la gente de Centroamérica porque es ahora cuando el pueblo está despertando sería demasiado soñar pensar en una revolución en este momento pero sí los cambios vienen y vienen a bajos atrientados con estas nuevas generaciones que están dando la pelea. Nosotros ya somos generaciones pasadas somos viejos pero eso no significa que no seamos importantes nuestro apoyo es importante nuestra difusión es importante estar aquí es importante por eso le doy las gracias compañeros y sigamos difundiendo las luchas que dan nuestros jóvenes en nuestros respectivos países. gracias compañeros ¡Bravo! CHI ¡L! ¡L! ¡Hま! ¡CHI, chichi! ¡L! 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 ¡Viva?! ¡Chile! ¡Ahí está de media! ¡Ja, ja, ja!